Amigos, hoy nos encontramos en la región de Tierra Caliente en el estado de Guerrero, justamente en un pueblo que se llama Santana del Águila, en el cual se encuentra una maravilla de la región, el emblemático Cerro del Águila, con más de 1300 metros de altura, así que quédate a ver este video para que conozcas más datos sobre él y por si también quieres subir a visitarlo y mirar las impresionantes vistas que este te ofrece. Acompáñanos con este video. Bien amigos, y bueno, aquí nos encontramos ahorita en el pueblo de Santana del Águila y vamos a hacer nuestra primera aventura a subir al Cerro del Águila y aquí nos encontramos con nuestro guía que se llama... Adán. Ya nos vamos, nos van a ir a dejar a la punta del cerro porque pues vamos a ver qué tanto de tiempo nos vamos a hacer caminando para allá. Supuestamente, ¿cuánto tiempo nos vamos a hacer ya? De subida son 6 horas y de bajada 2 a 3, 3. Vamos a ver, es ese cerro, miren. Aparentemente de aquí se ve muy pequeño, pero pues ya están ahí arriba, vamos a ver qué tal. Desde muy temprano teníamos que estar en el punto de reunión con nuestro guía. La idea era subir y bajar el mismo día. Como recomendación nos pidieron llevar alimentos y suficiente agua o bebidas hidratantes, ya que sería un día un tanto cansado, pues la mayor parte del tiempo la pasaríamos caminando entre la abundante vegetación que en el cerro se encuentra. Impresionantes zonas rocosas, así como la abundante flora y fauna que podemos encontrar al ir ascendiendo. En lo personal yo soy amante de hacer este tipo de cosas y aquí vengo a compartirlas contigo. Si te está gustando este video, por favor regálame un like y suscríbete a este canal para seguir creando contenido para ti. Oye, se ve muy chingón este camino, la neta, ¿eh? Y así es amigos, miren, vamos tal vez a la mitad de lo que viene siendo para llegar al cerro. Chequen este bonito camino. Así es como se ve. Por si algún día quieren venir a visitar esta parte de la región de Guerrero, así es como se ve de padre. Caminamos, escuchen el ruido del viento, muy fresco el camino, muy padre. Después de caminar por casi tres horas, nos detuvimos a descansar en este lugar solamente para apreciar de esta bonita vista. Ojalá que también te guste. Enseguida nos dispusimos a comer un poco porque todavía nos faltaban aproximadamente tres horas de camino. Caminamos un poco más de una hora para llegar hasta este lugar, al que se le llama la Cueva del Diablo o la Cueva del Cerro del Águila. El cual está lleno de historias entre todos los habitantes, donde existen crónicas que establecen que el Cerro del Águila era un refugio y fortaleza del general Vicente Guerrero y sus tropas. Pues también se me hace muy interesante seguir conociendo un poco más de la historia de este bonito cerro. Si a ti también te gusta, por favor, no olvides dejarme un like. Hombre, amigos, el camino todavía es un poco feo para llegar a este lado, pero ya estamos a punto de llegar. Miren qué bonito. Ya casi llegamos a la cima, ya casi llegamos a ver chingoncísimo de aquí, mira. Allá está Arcelia, Poliutla, San Miguel Tottenapan. Aquí sí está feo, ¿eh? Y amigos, así es como llegamos ya hasta la cima del Cerro del Águila. Ahora sí, miren, esta es la bonita vista que nosotros tenemos desde casi 1,400 metros de altura sobre el nivel de aquí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, Polo? Un hermoso lugar. ¡Wow! La neta estoy... No inventes. ¿Cuántas veces está subido aquí este cerro? Desde niño, dice, ¿no? Aquí nuestro guía, el señor Martínez, el que nos trajo a este lugar. Oriundo de aquí, de la comunidad de Santana del Águila. Oye, vamos a ver, aventamos al drone a ver cómo se ven los riscos de aproximadamente... ¿Cuánta caída tiene cada risco? Unos más de 100 metros, ¿no? Mucho más de 100 metros. Nos está contando el señor Martínez, el que fue nuestro guía para venir aquí. Salimos a las 7 de la mañana, más o menos. Ahorita son las 12 y media, pues tenemos aproximadamente aquí como 15 minutos, como 5 horas caminando, amigos. Si quieren venir, no lo duden dos veces, vénganse. Van a tener una bonita vista. Aquí, originalmente, este es el Cerro del Águila. Está ubicado en el municipio que se llama Ajuchitlán del Progreso, aquí en el estado de Guerrero. Todo esto pertenece a la región de la Tierra Caliente. Y bueno, no sé si en el video ustedes alcancen a ver, pero todos estos son muchos pueblitos que son parte de las comunidades o de los municipios de para acá. Casi abarca cuánto este... Don Martín, aquí está Arcelia, San Miguel y Ajuchitlán nada más. ¿Y aquel lado, Tlalchapa? Tlalchapa y Tlapehuala, ¿para qué lado? Y este que se ve acá abajo, miren, es el bonito río Balsas que se abarca casi, que atraviesa todo el estado de Guerrero y va a desembocar hasta la costa del estado de Michoacán. ¿No sabe usted por dónde desemboca? Por Lázaro Cárdenas creo, ¿no? Por Lázaro Cárdenas, en la presa del infiernillo llega. Hasta la presa del infiernillo. Y bueno, amigos, ya esto es todo por hoy. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal. Te lo voy a agradecer muchísimo porque así vamos a seguir creando contenido para ti. Vamos a, ahora nos esperan otras dos o tres horas para bajar este, que nos costaron cinco horas para llegar hasta este lugar y hacerte este video para ti. Tenemos esta bonita vista y pues bueno, nos tenemos que ir ya. Muchísimas gracias si llegaste hasta aquí al ver este video. Por favor, regálanos un like. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!